Música Mi nombre es Luz Yaner Caicedo Eslava, soy nacida en Ibagué y les cuento que soy nacida en el barrio Boquerón, uno de los barrios más tradicionales de nuestra ciudad, donde lo que nosotros ofrecemos para los ibaguereños, para los turistas, es la comida típica de nuestro municipio y de nuestro departamento. Música Desde hace mucho tiempo ha sido el plato que nos ha representado como departamento, como región, y de verdad que es donde más las personas se han ocupado y se han preocupado por hacer una preparación bien agradable para quienes la van a degustar, para quienes la van a comer. Música Tiempo de antes, hace mucho tiempo, se empezó a trabajar con hornos de leña, pero ya también hace mucho tiempo por la parte ecológica, por la parte ambiental, entonces ya quienes nos ocupamos de este oficio, de hacer comida típica del Tolima, como la lechona, lo estamos haciendo en hornos a gas, hace bastante tiempo. Nos han preguntado que si pierde algo el sabor, que si cambia el sabor, nosotros pensamos que no, que conserva mucho toda la parte tradicional del producto, porque también pensamos que lo importante es la calidad de la materia prima que nosotros elegimos y la forma de la preparación, que es la tradicional, pues con sus condimentos y toda esa parte, entonces hemos conservado la tradición. La parte de la preparación de la lechona tolimense es muy interesante contarla, porque yo la asimilo a como cuando tú haces una canción, haces una poesía, tiene todo, ¿por qué? Porque también tiene que ver con los sentidos, entonces no solamente cuando tú la comes, cuando tú la pruebas, sino cuando tú la preparas, cuando tú palpas, cuando tú mezclas, cuando tú cierras la lechona, cuando tú la asas, es decir, es ver todo el proceso, es muy bonito, es como hacer de verdad una canción, una poesía. Y básicamente la lechona que nosotros preparamos en el Tolima es una mezcla, una deliciosa mezcla de la carne de cerdo muy bien adobada con la arveja cocinada, no lleva arroz, esa es la diferencia de la lechona que ustedes comen aquí en Ibagué o en el Tolima a la lechona que se come en Bogotá, la nuestra no lleva arroz. Entonces el 70% carne, 30% arveja, el cuerito muy tostadito, hay gente que le fascina comerse las orejitas, hay gente que se come la lengua de la lechona ya preparada, entonces son gustos, son gustos de cada persona. Pero básicamente, después de que ya sea embutido la lechona, si es una lechona de mediano tamaño, tiene un tiempo de asado de 15 a 16 horas y ya después sale para poderla disfrutar, básicamente es esa parte. Ahora, que la lechona no tiene ciencia a la servida, o sea, tú, yo o cualquier persona la puede servir, pero yo digo que sí tiene su encanto saberla servir para mezclarla de tal manera que no solo se le sirva la carne a unos y la arveja a otros, sino que tenga la mezcla adecuada de carne y de arveja, ese es el secreto pues de la servida. Bueno, y esta es una excelente oportunidad para invitarlos a nuestra ciudad musical de Ibagué, para que vengan, para que disfruten de nuestra música y de nuestra comida tolinense, un delicioso tamal, una excelente lechona sin arroz, acompañada de insulso y arepa. Los invitamos al restaurante Boquerón, en el kilómetro 4 vía Ibagué, Armenia. A la salida de Ibagué, para Armenia. Los esperamos.